Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al mod de Juego de Tronos para Crusader Night 2 Un mod que tengo que reconocer me ha costado un poco instalar No es fácil instalarlo, me ha llevado mi tiempo y mis horitas, me daba errores, crasheaba, en fin Tocaba un poquito la moral, pero he conseguido, lo he conseguido poner bien Y me falta todavía un mod, un único mod por meter para la serie, para disfrutarla aún más Para que la podamos disfrutar al 100% Y me gustaría que pusierais en los comentarios, lo digo al principio para que todos lo veáis En los comentarios con que casa de Juego de Tronos queréis que juguemos Por favor, ser un poco originales, no me saltéis todos con Queremos que juegues con los Stark, queremos que juegues con los Stark No familia, hay un montón de reinos, podemos ser Tully, podemos ser Frey, podemos ser Bolton Podemos ser Arryl, podemos ser Greyjoys, podemos ser mil cosas, vale Hay 100.000 casas de Juego de Tronos, tanto mayores como casas menores, vale Hay muchas, muchas, veremos algunas Votar y decirme, vale, cual os gustaría más Pero por favor, no me saltéis con los Stark Porque es que, aparte no me gustan en Juego de Tronos No me terminan de gustar por muchas liadas que hacen Mi personaje favorito es Tyrion, vale Es nombre del canal, fue por él Me gusta el actor, el personaje, todo Pero bueno, hay muchos más, vale Por favor, ser un poquito originales en los comentarios Y decirme casas que no sean la de los Stark ¿Queréis casas menores? Como puedan ser los Bolton, los Frey, los Mormont Me parece guay decirlas Y si hay alguna muy botada, la jugaré y os la traeré, vale Una vez dicho esto, os voy a enseñar un poquito Las épocas que tiene el juego, en cual vamos a jugar Y que veáis un poquito todo Y nada, el próximo día ya nos meteremos Con la casa que hayáis botado Directamente al juego Tendré el mod que os estoy diciendo De las caras, es decir Veremos las caras de los actores De Juego de Tronos, de la serie de televisión Lo cual es una guapada Porque va a hacer que veáis más fácil Si son los Stark Pues veréis la cara de Rob La cara de Ned Stark De Arya, de todos, vale Igual que de Tyrion De... Todos, todos los personajes, vale Así que vamos a ver un poquito el juego Como veis, tenemos muchas épocas Diferentes, cada una de ellas Y por lo tanto habrán diferentes reinos Pero nosotros vamos a centrarnos Vamos a empezar Yo diría Choque de Reyes No Porque como veis Ya saltaría con Con Daenerys de la Tormenta Con Rob El joven lobo Joffrey como rey No ¿Qué hace el mod? Ahora que os estoy viendo las caras Como veis, estas caras son del Crusader No son De la serie de Juego de Tronos En cuanto ponga el mod Que no creo que me lleve mucho tiempo Ya lo tengo más o menos localizado En cuanto me lo descargue Lo compatibilice Y todas las movidas Aquí veréis la cara de Daenerys Si familia La cara de Daenerys De la serie, vale De esa rubia simpática Y guapa Aquí veréis la cara del buen Rob Aquí la del malvado Joffrey La de Stannis Con su calvilla al aire Todo De acuerdo Veréis Todo 100% Las caras de la serie Pero aquí no me gusta Porque aquí ya Daenerys ya es la señora de la tormenta Rob Por lo tanto ha muerto Ned Stark Y eso no me gusta Así que nos iremos Y jugaremos en la rebelión De Robert ¿Vale? Aquí como veis Está todavía Aerys el loco vivo Pero esto sería El inicio De la serie De Juego de Tronos De la televisión Serían apenas Un año o dos Poquitos más después De hecho Nada más empecemos a jugar En un par de turnos Saltará la guerra Aquí van a ver Spoiler ¿Vale? Spoiler alert Que nadie se asuste Que nadie se traumatice Porque van a ver Spoilers Es decir Voy a comentar cosas Que pueden ser Spoilers Así que Cuidado Atención Que nadie se lleve luego Chascos ¿Qué pasa? Que como todos sabéis ya Supongo Si no Yo os he dicho que es spoiler Así que estáis avisados Aquí está vivo Aerys el loco Sí Pero están a punto A punto De iniciar La revuelta Robert Y Ed Stark Junto con otras casas Que se los unirán Sus casas vasallo Y demás Y atacarán A El rey loco El cual Bueno Ya os lo he dicho Que es spoiler Morirá Y Robert Se coronará Como rey De Del trono De hierro Y bien A Ed Stark Le nombrará El señor del norte Y bueno Ya es como empieza La serie de juego De tronos Así que creo que esta va a ser La mejor época Para empezar A jugar ¿De acuerdo? Porque va a ser la época En la que vamos a poder Pues comenzar el juego Directamente Comenzarlo Guay Y elegir la casa Que queramos Que ya serán Las casas De la serie ¿Vale? Vamos Si queréis Bueno Como estáis viendo Estaría Jon Arryn Tewin Lannister Que aquí veréis Las caras Ya os digo Mola mucho Ese mod Porque veréis Las caras De los actores Es una pasada ¿Vale? Y aquí Aunque veáis Que dices Ah es que tengo que cogerme Uno de los protagonistas Y tal No Podéis coger Le dais a personalizar Y aquí Pues podemos Como veis Podemos coger Cualquiera De las casas De poniente ¿Vale? Cualquiera De las casas Vamos a mirar La época Vamos a ver La rebelión de Robert La vamos a cliquear Y como veis Estamos ya En la rebelión de Robert Como hemos dicho ¿Vale? Como veis Está Luego ya Si os fijáis El ciervo coronado Ya está Robert En el trono Ed Stark Que es el señor Del norte Señor supremo Del valle En fin Señor supremo De las tierras Ya no me mola Porque es como ya El ciervo coronado Ya no La rebelión De los Greyjoy Como veis Como veis Aquí estarían El rey Robert Del trono de hierro Luego ya Si nos fijamos Siguiente Ya sería El choque de reyes Que como ya hemos dicho Aquí Khaleesi Ya es la reina De dragones Rob y demás Así que En el choque De reyes Ya habrían Palmado Demasiadas Personajes Que quiero De él Que quiero disfrutar Y entonces Sería igual Empezar en la rebelión De Greyjoy Igual Aquí ya sería Lo malo que tiene Familia Es que aquí ya Si le jugamos En la rebelión De Greyjoy Que ya sabéis Que son los Que están en esta isla Los Greyjoy Personajes que me encantan Bueno Al atacar ya Y montar la movida Que montan Con Robert Robert aquí ya es Rey Del trono de hierro Ya ha conseguido el poder Pues como que ya Realmente ya estaríamos Más metidos Porque realmente La serie de televisión Empieza Al poco realmente De haber ganado Esta guerra ¿Vale? Contra Contra las islas De hierro ¿Vale? Contra los Contra los pobres Del Kraken ¿Vale? Pero bueno Seguramente ya os digo Sea o la rebelión De los Greyjoy Y cuando juguemos O el ciervo coronado Que también está bien El ciervo coronado Hace referencia A que consigue El poder Robert Por lo tanto También estaría Bien Vamos a decirlo así Y seguramente O juguemos Empecemos ¿Vale? Empecemos Aquí Posiblemente Empecemos En el ciervo coronado Incluso la rebelión De Robert Para poder ver Ese final Del rey loco Y como se alzan Con el poder Rey del norte Fijaos Aquí Ned Stark Tiene 19 añitos Solo Vamos a ver En la rebelión De los Greyjoy Que antes años Tiene Robert Fijaos Robert tiene 26 años En esta rebelión Greyjoy Fijaos 26 primaveras Solo Mientras que En choque Bueno En choque Ya está muerto Básicamente Fijaos Que Geoffrey Ya tiene 13 años Está casada Con Marguerite Y Rey Choque O sea Realmente Yo creo Que lo mejor Será empezar Por la rebelión De los Greyjoy Que ya sabéis Que Acaba la rebelión De los Greyjoy Pierden los Greyjoy Si Es spoiler Oh Ya he avisado Que va a haber Spoiler Eh Pierden los Greyjoy Gana La casa De Del buen Robert Ganan los Baratheon Y se quedan ya Con el poder Más o menos Asentado En todo Eh Como veis Todo el trono de hierro Como que los tienen A todos dominados Pero cuando empecemos A jugar Todas las casas Tienen sus Sus propias tierras ¿Vale? Podemos jugar Como Arryl Como Tirei Como cualquiera Incluso Maltei O lo que sea Sin ningún problema ¿Vale? Porque no tendremos Ningún problema ¿No ves? Creyendo que el reinado Del rey Robert Era frágil Lord Baratheon Greyjoy Se ha autoproclamado Rey De roca Y sal Y se ha revelado Contra el trono de hierro Ya es trono de hierro Lo que tiene Que fue coronado En la colina de la naga Por el sacerdote Tres veces ahogado Quien le ciñó La corona de madera A la deriva Trata de restaurar La independencia De las islas de hierro Y las antiguas tradiciones Que se perdieron Durante la conquista Hace 300 años ¿Qué pasa? Esta guerra dura Relativamente poco La vamos a poder vivir Vamos a poder luchar En ella Y bueno El juego Va a ser histórico Ya os lo digo Excepto que ayudemos Mucho a los Greyjoy Va a ser histórico Va a ganar Baratheon Y ya nos meteremos De lleno En el choque de reyes Lo que pasa es que Claro Al haber empezado En la rebelión De los Greyjoy Lo bueno es que Vamos a vivir Todo el comienzo De la serie De Juego de Tronos Vamos a poder estar ahí Cuando capturen O intenten asesinar Al bueno de Ned Stark Podremos estar En todo el ajo metidos Y ahí Ayudar a un bando Ayudar a otro bando Incluso puede que Decantar la balanza Hacia un lado O al otro Eso ya Será decisión vuestra Dependiendo con quien juguemos O mantenernos Como se mantuvieron Ciertas casas Un poco al margen Para ganar más poder Y bueno Como veis Tenemos por ejemplo Bueno Este es Robert Balazion Si nos vamos Para el norte Pues tenemos Por ejemplo Aquí en el valle Podríamos ser Del valle del asta Podríamos ser Bueno pues aquí Estáis viendo Casas del norte ¿Vale? Todo esto son ¿No veis? Casillas Mola el sonidillo Castillo negro Este es el muro ¿Vale? Creo Si No el muro está El muro estaba Más para arriba Creo Si Y bueno Pues por aquí Pues veis Están los balacios Ambel El otro balacio Todo esto Todo esto pues Aquí ahora mismo Pues A ver Si nos ponemos ¿Dónde está? Rebelión de los Greyjoy Pues aquí vemos Todos los que hay Que podríamos Bueno estos son Repúblicas ¿Vale? Perdón Repúblicas Ya os digo que todavía Me pierdo un poquito Solo tendríamos Que dar realmente A jugar ¿Vale? Estos son los personajes Interesantes ¿Vale? El rey El otro Podríamos Ya os digo Habría que ver Bien donde están Lo que queremos A ver Permitidme un segundo Que busque El último hogar El Valle de la Costa Invernalia Por ejemplo Invernalia ¿No? Invernalia Aquí lo tenemos Pues por ejemplo Si jugáramos Con los Stark Que ya os digo Por favor No me pidáis Que juguemos Con los Stark Totalmente a muerte Pues Le clicaríamos aquí Le daríamos a jugar Y todo esto Serían las tierras del norte Fuerte terror Por ejemplo Pues aquí podríamos Jugar con los Volton ¿Queréis que juguemos Con los Volton? Pues Aquí En fuerte terror Jugaríamos Como los Volton Como veis La dificultad Es Relativamente difícil La puntuación base Los vasallos Pequeña dinastía Le dan bastantes cosas Para penalizarle Luego Por ejemplo Tendríamos A los Zerwin Fíjate Que dificultad Madre de Dios Si es que Muy difícil Muy difícil Todas las casas del norte Fijaos que Nos las ponen Muy difíciles Aquí tenemos Esto es un Arril Esto es un Arril Creo que sí Fijaos que Está muy detallado Es el mapa Realmente De Poniente Buscaríamos Para poder empezar bien Esto es el hogar Fijaos Los de Colbray Este sería El Rey del Valle Podríamos jugar Como el Rey del Valle Directamente Y fijaos Fijaos Que la dificultad Jugando como el Rey John del Valle Nos dice Que la dificultad Es normal ¿Vale? La puntuación base Un 50% Vasallos Tenemos un 17% Positivo Y una pequeña dinastía Más 10 Y fijaos Todos los vasallos Que tenemos Todos los vasallos Y ojo Podemos jugar Con todas estas Casas de vasallos Con todas Con la que nos diera La gana Podríamos jugar Y bueno Ya sabéis El punto fuerte Del valle Que está rodeado Por las colinas Estas Por las cordilleras Montañosas Perdón Y lógicamente Para entrar Solo puede entrar Por el paso Y bueno Es bastante fácil Defenderse ¿No? Luego pues Por aquí Estaríamos Yo creo que ya Hablando de Lannisters ¿Sí? Con los Lannisters Pues como veis Es fácil Empezar Lo ponen fácil Pues igual Hasta Son recomendables ¿No? Para empezar Os dice que Dificultad fácil Puntación va a ser un 50% Y vasallos un 22% Y es que Fijaos La burrada de vasallos Que tienen los amigos Es que Poca broma Poca broma Fijaos el señor Gregor La montaña que cabalga Gente Madre mía Aquí Cuando ponga lo de las caras Para el próximo episodio Y Elijamos Una de las casas La que más hayáis votado Y demás Veréis La cara La cara De la montaña Que sale en la serie O sea Una pasada Luego bueno Por aquí Deberían de estar Bueno Todos estos Creo que son Vasallos De los Ronsis Esto de por aquí abajo Ya deberían de ser Del dominio Si Los T-Rail Dificultad Fácil también Un 21% Fijaos Fácil también Empezar con ellos Un montón Como veis De súbditos Y vasallos Fijaos Todo esto Les da mucho poder Porque si te metes con ellos Pueden hacer que todos estos vasallos Vayan Y te partan el ojete O sea que Increíble Esto sería de los Marte Y supongo De Dorn Si Príncipe de Dorn Dificultad normal Aquí ya no es fácil Curiosamente Y bueno Simplemente El próximo día Familia Leeré los comentarios Que pongáis De Que casa os gustaría más Y el por qué Pues me gustaría que fueras Mormón por esto O Me gustaría que fuese Saril por lo otro O Lannister por esto O por lo otro O cualquiera de las casas menores Porque tal Porque cual Porque será más difícil O más divertido Y nada Familia Yo os haré caso Intentaré por lo menos Haceros caso Vale Eso os lo prometo Como siempre Y nada gente Le daremos Viciaremos No os preocupéis Y Pensaba ya que se me había crasheado Me había asustado Y nada Le daremos Jugaremos Con la casa Que queráis Y bueno Espero De todo corazón Que os guste esta serie Que vamos a empezar El próximo día A saco y a pincho Intentaremos conquistar Los siete reinos Intentaremos llegar Al trono de hierro Dominarlos a todos Asentarnos en el poder Y cuando venga Daenerys de la tormenta Decirle Daenerys Cásate conmigo O te destruyo Petarle a los dragones Y pasarlo Genial Como pasa Con esta pedazo De serie Que es Juego de Tronos Así que Un buen like Para motivarme En esta nueva aventura En Juego de Tronos Dejad vuestro comentario Con la casa Que más os gusta Y el por qué Y si es la más votada Será la jugada Un besito Un abrazo Y hasta la próxima Dejad vuestro comentario ¡Gracias!